Ese es el primer paso nuevamente, el primer paso de aquí, arrancaremos con... Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates Y si se preguntarán nuevamente donde está Nuegadín Chaquetín Y pues es que la verdad, les voy a platicar amigos, Nuegadín está un poco bajoneado Primordialmente pues porque una vez le dio gripa y se dieron cuenta en el video que hicimos chocolate Aún así la verdad es que me sorprende porque Nuegadín siempre está con la mejor actitud para grabar Y nunca me dice que no Y pues también su perrita está un poco enferma, entonces como que Nuegadín anda ahí bajoneado Pero hoy le voy a hacer su día porque no se espera que vamos a grabar el día de hoy Le voy a alegrar su tarde al chaquetín Porque según él vamos a hacer un video que tenemos planeado, que le hemos platicado entre él y yo Y pues el día de hoy no se va a hacer ese video ¿Qué dices? Se va a hacer otro video, es una sorpresa para Nuegadín, es un cambio de look Así es, como ustedes lo escucharon, es un cambio de look para Nuegadín Chaquetín Bueno, se va a hacer lo posible, voy a hacer todo lo posible para que el Nuegadín se la pase bien Le vamos a cortar su cabello, le vamos a comprar ropa No se despeguen del video amigos, vámonos directo a su casa Amigos hemos llegado a la casa del Nuegadín Chaquetín y miren quien nos acompaña Alguien que también necesita un cambio de look, dígalo ahí bajo la caja en los comentarios Miren el cabello del Falconi La verdad es que Falconi le tiene una gran sorpresa en su canal ¿Por qué te está dejando crecer el cabello? Voy a hacer un video sobre modelado de cabello con gel, chavos Así que no se lo pierdan en su canal, en el estudio Falconi Ahí van a ver ese gran video de qué se puede hacer con el cabello de Falconi Así que estén pendientes Así que pasamos a la casa del Nuegadín, le vamos a ver una sorpresita Miren que está haciendo el Nuegadín ¿Qué está haciendo? ¿Qué es el Nuegadín? Si le gusta la cosa paranormal, te veo ¿Qué ves? Estoy viendo el mundo de cabeza Ah, miren amigos El mundo de cabeza Para los que quieran la segunda parte de historias de terror con el crew Dejen bajo la caja en los comentarios Queremos segunda parte y lo haremos Hey Nuegadín, chiquetín ¿Vamos a grabar o no? Lo había buscado que mañana Oye, no, 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 no Entonces, ¿qué te parece si te hacemos un pequeño cambio? Mira ese cabello, Nuegadín No, 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 no No, está bien largo, ni siquiera no te has rasurado Este No, o sea, necesitas una pulida bien chingona, Nuegadín ¿Sabes qué te parece, Nuegadín? ¿Nos vamos ahorita con Estudio Falconi o no? Mira, estás cotorreando Si mañana toca grabar, güey, no toca grabar, güey Por eso, pero es algo que vamos a hacer por ti, güey Mira, es un cambio de look para ti Es un cambio de look, mira Espérate, quédate viendo la cámara ¿Cómo te vas a ver ahorita? ¿Cómo te vas a ver después? Con nueva ropa, nuevo cabello, nueva afeitada Es que estaba viendo esto así, güey No sé a qué me dio para hacerme así Mr. Satan, güey Como estoy viendo la tele, güey ¿Tú me estás cotorreando mucho? No, vamos, ya tengo reservado la estética y todo Vamos, Nuegadín Ya la resulta Estética, ni como hay un vieja Lo que sea para que te corten, te afeiten bien la barba y el cabello Y te cambien la ropa, todo Vamos a hacerte varios cambios de ropa Este, un cortecito bien chingón, bien afeitado Para que así las chicas estén contentas Las tengas ahí Vamos, vamos Eso, ha aceptado, Nuegadín El reto del cambio de look Así que no se esperen el video aquí en Somos Cacahuates Amigos, ya nos vamos primeramente A la estética, a la barber shop Como le dice el Nuegadín, chaquetín A que le corten su barbita A que le hagan su cambio de look en el cabello Y pues ya se sumó otro ahí a la banda El dosme El chaquetín Eso También creo que le va a hacer un cambio de look ¿Yo? No, al dosmetrín Mi barba quiere en el miradito Mi cabellito también ya está largo Venga, pinche corte, bigote y quita Amigos, hemos llegado a lo prometido A la barbería Nuevo estilo Aquí le van a hacer un cambio de look A la del radical De primera Y para eso tenemos al compadre Que mira, acompáñenos ¿Cuál es tu nombre, amigo? Yo me llamo Carlos Abel Bienvenido a la peluquería Nuevo estilo barbershop Hoy le vamos a hacer un cambio de look A estos vatos Bien, bien, bien presón Quédate a verlo No te vas a arrepentir Neta, carnal A hueso, a huevo Ya viste el negadín Aquí te vas a hacer el cambio de look Que necesitabas Mira, negadín ¿Qué sientes? No, estoy contento Porque no sé cómo tengo el cabello He hecho mierda La barba está jodida Venga, no digo Necesita la vida de un especialista Así que venga Puro profesional Ahórcalo ahí ya Vamos al negadín Que primeramente Lo están peinando Mira, negadito Ni tu jefa te pende ¿Sí tiene salvación ese chavo? ¿Sí tiene salvación? ¿Sí te vería chido? Sí, vosotros vamos a tratar ¿He cogido tu corte? Tienes más por neta Te van a amontonar las viejas Ah, mira, negado Ya empezó, ya empezó A volar esa cabellera Este es el chaquetín Ahí está, negado La última vez que me rapeé Ya lo dejé tirado Hace mucho tiempo Ah, ya tienes Ya tiene un rato Ya tiene un rato Oh, ahí sí se ve lo profesional Y rápido el chavo Mira Mira, estos son profesionales Que hasta todos tienen ahí Tiene ahí la tijerita De que sabe su profesión El chavo Guarda tus comentarios Y métetelos por el culo Está quedando chido Está quedando chido El negadín Ahí va el cambio de look Negadín, chaquetín Oye, sí, sí, güey La neta, un corte Sí te da forma Ya, sí, te da forma No, ya era falta No, ya está Este tipo de cortes Negadín, chaquetín Oye, no cualquier barbero Que dice esa navajita Sí, güey Chécate, mira Hasta le están Dando forma a las cejas Del negadín Mira, puta madre Qué chido, güey No, la neta, eh No cualquiera Sí, sí quiere Mira su chiste, güey Es que sí, negado La neta, sí Estabas hecho mierda, güey Pero bueno Ya estamos acá Ya estamos Que de por sí Ya te he hecho mierda Sin nada De cabello No, la neta, no Va a valer la pena Va a valer la pena Créanme, amigo También hay otro He hecho mierda A ver, ¿verdad? Sí, el aperrado Chéquense, amigos Cómo está De este lado El negadín Ahí está He hecho cargada Mira, qué divertido Así que, güey Está bien Estoy hecho mierda También, güey Sí, güey Yo sí necesito Tu corte, güey No, güey La forma La pinche barba, güey La neta Mira, hasta el perfil Cómo se ve No es negado, güey No es negado, güey Es otra persona El negadín, güey Es Anuel Anuel Qué chido, güey Mira, cómo te sientes Oye, se ve chido eso, eh Amigos Así ha quedado el cambio De negadín, mira Mira Yo tengo buena barba, mira Buena barba Buen corte, mira Gracias aquí al amigo, mira Un aplauso Un aplauso Un aplauso Chavo, un aplauso Buen trabajo Buen trabajo, amigo Así que, negadín ¿Qué te pareció? Está chido Mira, güey Quedó chingón Muy chingón, ¿verdad? Me encantó Amigos, vengan a la brebería Nuevo estilo Ya ven Cómo cambió el negadín Miren Hasta ya me veo más guapito Hizo magia Hizo magia, eh A ver, papá Bueno, amigos Ya estamos aquí en negadín Ahora es hora de escoger La ropa que te vas a poner Negadín ¿Estás listo? Sí, estoy listísimo, güey Vamos a buscar unos outfits Para negadín Unas dos o tres Este... Vestimenta De conjuntos Para que negadín se pruebe Y digan ahí en casita Cuál es la mejor opción Para negadín Así que negadín Yo me encargo de buscarlo Y tú nada más De ponérmela Lo vas a ponerlo Va Está bien Oh, mira Se vería muy bien con esto Sí, se vería bien, ¿no? Yo creo Oh, aquí podemos encontrar ¿Qué es esto, amigo? Oye, sí, sí, sí Ves tirada de estos, güey No sé Pero vamos a buscar opciones A ver, ¿qué le queda? A ver, ¿qué le queda? Vamos a llevarlo de este Sí, vale, vale Vamos a llevarlo de este ¿Qué? Es de 40, güey Por 30, güey Yo creo que sí, entra, güey Sí, entonces sí, llévalo, llévalo ¿Está bien? Acabo de llegar Acabo de llegar Y vamos a ayudarle un poquito A estos chavos A vestir vaquero Yo digo que es de pantalón Tipo viejo, güey Está bien si le queda, güey Con el cambio, ¿no? Sí, está bien Pantalón tipo viejo ¿Qué pedo es eso? A ver A esa hora de que el negarín se premia los trajes Negarín Tu primera Tu primera mudada Yo no he visto ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Con esto, güey? ¡Ah, qué pedo con esto, güey! Dale, dale, dale Después salen, güey Dale, dale Nos vemos La verdad Una cosa es ser pendejo Y otra cosa es ser valiente Dale, dale, dale No te has pasado No te has pasado Sí, güey Esto no era parte del trato Mira Mega gigante, güey Ah, no, güey Te entran mis manos Como si nada, madre, bicho, güey Como bien, tipo Mira la pinche ropa Y nada, madre Gigan Gigantísimo, pero la madre Te trae el otro, hombre Que te traes No sé Va a estar chingada Como ya Claro Claro Bueno, por lo menos Este sí me está gustando Mira Mi chagrecito Ya que viene Semana Santa Para Echala El clavadito Te ves como mi rey, güey Te ves como que dice que al final Sí me atiné No, 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 no Este sí Este sí Te ves Me pasa El chagrecito El clavadito Te ve chilo Me quedo con esto Me quedo con esto Amigos, hemos llegado al final De este bonito video Te lo digo ¿Cuál te vas a quedar? Con este Oh, ya Te adelantaste, güicho Y me estaba regalando mi short Playero Para que me vayamos a echar los clavados al mar Si te gustó el video Te vayas a compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo De los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Esto es todo por amigo Yo soy Nui Wicho De nuevo Para ti Es mi truza esta madre No, no es otruza La barba La barba ¿Te gustó mi barba? ¿Te gustó, verdad? Ahora ¿Te gustó, verdad?